Hola y bienvenidos a mi canal. Si han estado viendo mis vídeos tal vez se den cuenta que se oye y se ve un poquito diferente aquí. Es porque estoy en otro cuarto en la casa. Mi esposo está enfermo esta semana, así que él es el que está usando nuestro cuarto, pero estoy muy emocionada de empezar a responder las preguntas. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuántas semanas tienes de embarazo? Tengo 29 semanas y dice que mi bebé pesa 2.54 libras y que mide 15.2 pulgadas de pies a cabeza. ¿Algún movimiento? Sí y ahora he estado contando las patadas de mi bebé y les quería contar que ha pateado 15 veces en 11 minutos, 10 veces en 12 minutos y 12 veces en 7 minutos. Mi bebé siempre se está moviendo, pero siento que eso ya es algo muy normal. ¿Algún antojo? Sí, no sé si se han dado cuenta, pero he estado masticando chicle porque se me ha antojado mucho la menta. Entonces los chicles con menta o también, como les dije en el pasado, chocolate con menta se me ha antojado mucho y sí, eso es uno de los antojos que he tenido esta semana. ¿Estás durmiendo bien? Sí, estoy durmiendo bien y no tiene nada que ver con el embarazo, pero los últimos días no dormí muy bien, pero fue porque tuve que dormir en otra cama porque, como les dije, mi esposo está enfermo. Entonces estaba durmiendo en otro lugar y no estaba muy cómoda y luego también he estado durmiendo en el sillón y no me siento muy cómoda. Pero sí, o sea, en general he estado durmiendo muy bien. ¿Estrías y ombligo? Todavía no tengo ninguna estría y mi ombligo todavía está hacia adentro. ¿Anillos de cazada? Sí, todavía están puestos, no se me han hinchado las manos. ¿De buenas o de malas? Más de buenas que de malas porque esta semana cae mi cumpleaños. ¿Algo que te emociona esta semana? Sí, mis papás van a venir este fin porque vamos a celebrar mi cumpleaños y la semana pasada vino mi hermano y mi cuñada. Así que he podido, he podido ver a mi familia. Entonces he estado muy feliz y muy de buenas y ya quiero verlos. No sé qué vamos a hacer todavía. Tal vez vamos a salir a comer alguna parte o tal vez le voy a pedir a mi mamá que me prepare algo porque me encanta su comida. Este, pero aún así si nos quedamos aquí en mi casa no importa porque nos la pasamos muy bien nada más estando aquí en la casa y creo que voy a hacer un pastel. Entonces sí, estoy muy emocionada por eso. Ropa de maternidad. Les quería comentar que hace poquito me traté de poner unos jeans y no, no me quedaron, pero fue como del tobillo. Como que mis tobillos no sé si se están hinchando o qué, pero no me los pude poner. Entonces estoy, me puse un vestido que no es de maternidad pero que pensé yo que todavía se me veía bien y me quedaba bien. Pero sí, ojalá que mi ropa de maternidad no me deje de quedar porque la verdad ya no quiero comprar más ropa. ¿Algún otro síntoma? Sí, este, ya me he empezado a sentir un poquito más cansada comparada al segundo trimestre, pero todavía me siento bien y les quería comentar que desde que empecé a tomar las pastillas de hierro y empecé a cambiar mi dieta para incluir más alimentos con hierro, he sentido un gran cambio. Como que sí me ha, me ha, me ha afectado cambiar mi dieta y tomarme las pastillas porque ya no siento como que mi corazón está latiendo muy rápido o que no, no puedo respirar o así. Este, me he sentido mucho mejor. He visto un gran cambio. Para los que no saben, grabé un vídeo donde les estaba comentando cómo cambié mi dieta para incrementar mis niveles de hierro. Si están interesados, se los dejo en la descripción de abajo o también se los voy a poner aquí arriba. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visitado mi canal. Ojalá hayan disfrutado el vídeo. Les quería recordar que este viernes, si todo va de acuerdo con el plan, voy a tenerles el vídeo donde estoy cambiando un mueble viejo que estaba en mi cuarto. Este mueble va a ser algo donde voy a poner algunas cosas de nuestro bebé y les digo que ojalá que sí, sí lo pueda tener listo para este viernes porque mi esposo ha estado enfermo, entonces he tenido que estarle ayudando y he tenido que estar limpiando la casa y haciendo otras cosas, yendo a la tienda y comprando algunas cosas para él. Pero si todo va de acuerdo con mis planes, el vídeo va a salir este viernes. Y perdón si la luz sigue cambiando, pero parece que va a llover, así que voy a tratar ya de cerrar el vídeo. Pero quédense hasta el último para que puedan ver cómo va creciendo mi bebé y acuérdense también de seguirme en Instagram si quieren ver más sobre fotos que pongo y vídeos y cosas que comparto con ustedes. Los veo en el próximo vídeo. Bye! ¡Gracias!